¡Buah! ¡Talus! ¡Talopi! ¡Ey! ¡Supeta mi estilo, tío! ¿Qué pasa, manes? Bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en el campo del Manuel o del Manuel Rubio. Estoy aquí con Spursito y tenemos por aquí a unos chavales que nos van a ayudar hoy aquí en unos retos, en unos challenges muy frescos. Team Elopi contra Team Spursito en un epic crossbar challenge. También vais a tener en el canal de Spursito otro reto diferente, bastante salseante. Así que, bueno, el concepto fácil. Haremos dos tiros cada uno de cada equipo a dar al arguero. El que más dé, gana. Y es lo que hay. ¿Penitencia hay que poner algo? Sí, penitencia. El que pierda le pone un tuit al otro. O sea, confío en mis chavales. No, yo confío en los míos, ¿vale? Además, yo tengo al Kun ahí de fichaje infiltrado, o sea, que va a fallar fijo. ¿Cuántos tiros hacemos? Dos cada uno, tío. Dos cada persona. Dos cada persona son seis por equipo. Vale, vale, vale. Venga, chavales, empiecen ellos que jueguen fuera. Empieza todo, tío. ¡Oh, Spursito! Vamos con mis dos primeros tiros. Tengo que enseñarles aquí un poco cómo se hace esto. Primero uno de uno y ya está. Venga, fuera. ¡Madre mía, chaval! Dando clases, el primero uno de dos no está nada mal. Vamos a seguir con mis chavales. Habrá que hacer que ponga el opio en el tuit. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué ja, ja! ¡No, chaval! ¡No te lo he tomado conmigo! ¡Ja, ja, ja! ¡Uf! ¡Cero, eh! A este le pongo en el mercado de fichajes para la siguiente, ¿eh? ¡Ja, ja, ja! De momento llevamos una de equipo. Ahora... ¿Dos de dos o qué? ¿Metes las dos? ¿Una? Las dos, tío. La última vez que viene aquí tuve dos días de baja porque me metió una cazada que flip es, altura de rodilla, muy cerdo, nota eso. Fícticamente es perú, tío. ¡Uuuh! ¡No lo digo, lo que yo digo! ¡Ruzón, chaval! ¡Curru, cumpón, tío! ¡Curru, cumpón! O sea, solo diste tú. Una. ¡Para que solo tenga que dar yo! Equipo Team Spurs, un larguero, ¿vale? O sea, de seis chutes, un larguero. Confío en mis chavales. Confío en mis chavales. Confío en mis jóvenes promesas. Canteranos. Son canteranos del Huaycombe todos. Son los dos canteranos del Huaycombe, ¿vale? ¿El Huaycombe? ¿Sabes? ¿Del Huaycombe? ¿Sabes quién lleva el Huaycombe, no? Bien, así me gusta. Venga, empiecen ellos. Yo, yo el último. El que quiera. Ya lo guay, saluda ahí, saluda ahí. Bueno, habrá que meterlo. Bueno, habrá que dar referencia. ¡Dios, tía! ¡Uh! ¡Dios! ¡Trozó! ¡Trozó, eh! ¡Ah! 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 Sí, sí, sí. Vale, Mateo. ¡Ya lo guay, ya lo guay! ¿No dices nada? ¡Dique, pues, tío! Da igual. Da igual. Todavía la meto. ¡Vamos! ¡Ey, ey, ey! ¡Ya empatamos! Por otro ganáis Bueno chavales, de momento te he empatado Y falten mis dos chutes, mi golpeo, mi folia Seca, el opirlo is real, lo sabéis Todo el mundo lo sabe, a quien fengo a titular Va por ustedes Hace un cristiano Hace un cristiano y se deja El de la victoria para él, si la mete ganan Pero no va a meter ninguno ¿Tú te vas? El césped y de y tal, o el césped, eh Vamos a hacer una de estas tú y yo Y un muerte súbita A ver, es que es contra él Es contra Lopi, joder, si fuera contra vosotros Igual tal Muerte súbita contra el Lopi Esto es más fácil de lo que me pensaba yo Buena Delísimo Hay que levantarla Que vergüenza de ir aquí, chavales Que ridículo ¿Eh? Empeine tumbado Que me enseñaste tú A ver, sea ahora o dentro de tres horas Tengo lo ganado seguro Porque no me iba a dar él O sea Tiene tumbado, eh Tumbao, tumbado Va, 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 va Venga va, dos más míos Está ganado Espérate, me voy a tirar un poco para aquí Mejora cámara No, no, no No, no, no Alerta por subnormal Alerta por subnormal Venga, va, ya está Ya cansé de esperar por Spurs, tío Venga, chaval Esa enrosca el pirlo Venga, tío Nada, ¿sabes lo que vamos a hacer? Ven acá tú, mierda seca Mira, ¿sabes lo que vamos a hacer? Porque no sé si Jepe Orel o yo Estamos ahí, pero hacemos unos penaltis, tío Hacemos unos penaltis, chicos, pero vamos a hacerlos en futbol ¿Vale? Tenéis abajo el link Tenéis también el reto que hicimos en el canal de Spursito O sea que nos vamos a futbol, unos penaltis de la muerte Allí en the house Y luego a mi canal Y al canal de tu tío, vamos para allá Venga ¡Cela!